¡Muy buenas! ¡Siguiente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y por fin ya estoy en casa, los vídeos que habéis visto a ver, espérate, que va a salir esta persona ¡Uff! Tremenda hostia que la acaba de pegar a este... ¡Ah no! ¡Hostia! Me pensaba que había salido otra vez ¡Lo he dicho! ¡Ya estoy en casa! Los vídeos que habéis visto antes ¿Esto qué es, tío? Este... Pues... ¿Qué es esto? ¿Genshit? ¿O no Genshit? Nada, lo he dicho. Los vídeos que habéis visto antes, chavales son vídeos que... Bueno, me había dejado programados más que nada. Y lo he dicho, no he estado en casa estos dos últimos días. Han sido días de... de total desconexión, por así decirlo Y nada, lo he hecho Vale, pues estamos ya Tipo, estoy con una Twitch que llevo mil años sin utilizar Twitch Pues imagínate cómo se va... ¿Por qué se va tanto este arma? ¿Le subió el retroceso o algo? Tío, se va demasiado, ¿no? Se va mucho, ¿no? Es una sensación que yo tengo siempre con este arma pero es prácticamente siempre, ¿eh? Que digo yo, tío, se va demasiado, ¿sabes? Esta gente que son, ¿Jesús o qué? Parece ser que sí, madre mía Qué pesado esto Son pesados, joder Vaya tela Pues nada, tío Dos perchustres Vamos a ver qué vamos a hacer No tengo info de aquí Me puede estar esperando un pavo, ¿sabes? Vale Voy a plantar Vale Voy a plantar Va a plantar I'm planting On door Nice Esta gente que va de flipado Que si con pipa Que si no sé qué, amigo ¡Achanta, amigo! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! Que vengo dos días de relax Vengo dos... Aquí tú como si fuese eso Nah, pero en serio Llevo dos días así como de tranqui, de chill Por así decirlo Y lo he hecho He estado los dos días estos fuera Volviendo, pues eso Simplemente por la noche Tipo ayer Hicimos algo tocho Con la familia de más Y volvimos a las doce de la mañana Y hoy hemos venido a las siete y pico Que estoy grabando ya este vídeo El vídeo de las nueve Que vais a tener Ya estoy en casa Y voy a hacer un directo De mínimo cuatro o cinco horas Ya os lo digo Jugando con el tema de Jugando al HyperScape En directo un poquito, ¿vale? Que tengo, la verdad Que tengo bastantes ganas Y la verdad Que el último directo Lo apoyasteis bastante Así que lo he dicho Estamos atento por el canal Porque se viene Un pedazo directo Bastante, bastante top Pero lo he dicho, tío La verdad es que Estos dos días Me han venido de puta madre Para pensar Para todo Y la verdad Que es una maldita locura Tipo Ya lo he dicho muchas veces He hecho caramelo Y todo eso Pero pagaría mucho Por tener una piscina En casa, hermano Te lo juro Que me relaja muchísimo Estar con familia Me relaja muchísimo Estar solo Bañándome, tío Tipo En una piscina O lo que sea Me relaja que te cagas Me hace pensar En mil cosas En futuras cosas Que quieres hacer En futuros vídeos Que quiero hacer Y la verdad Que es una maldita locura Pienso muchísimo Eh... La verdad Que es una pasada Tipo Me encanta Me relaja un montón Y pienso muchísimo Y la verdad Que es una cosa bárbara, tío Y tipo Desconectar de vez en cuando La verdad Que siempre viene bien Y... Y lo he dicho Me he tomado estos dos días Para así decirlo Descanso Aunque no Porque habéis tenido Tres vídeos Estos dos días Eh... Y la verdad Que estoy súper cómodo Tanto con todo el mundo Como el canal Ya lo he dicho cien mil veces Pero es que Estos últimos meses Están siendo una maldita Barbaridad Literalmente Estoy súper cómodo Tío Tanto con... Con familia Como... Con el canal en sí Y la verdad Es que eso No puedo estar más agradecido Chavales Simplemente daros las gracias Por todo Eh... Que la verdad Es que como digo Es una maldita locura Y... Y nada Vamos a ver Que... Que podemos hacer Veamos Vale Vamos Bien Vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero partida del día! ¡Vengo relajado! ¡Y achantado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Vamos a ver esa grande Stoch Gamer Por la sub ¡Let's fucking go! ¡Nice, chavales! ¡Nice, bien jugado! ¡Bien jugado! Vamos a ver si le podemos meter La tercera rondita Buena, buena, buena Decente Guapa Y nada Bastante Vamos a pillarnos ¿Qué no pillamos? Vamos a pillarnos una Sofía ¿Por qué no? Y lo dicho Que estoy Que eso es que Estoy cansado De darle Gracias a todos Pero es que Sinceramente Soy puta madre Últimamente Estoy súper contento Aparte porque Ya lo he hablado En muchos vídeos Ya lo habéis tenido En muchos vídeos Ya lo he hablado Con Caramelo Y es que Tipo Estoy Estoy súper feliz Porque he sacado El curso para adelante Estoy de puta madre Con mis colegas Va de puta madre El canal Estoy de puta madre Como en familia Es que ¿Qué puedo pedir más? Estoy súper a gusto En sí Hay Veranos Por no decir Prácticamente La anterior Que fueron basura Que fueron De los peores Tres meses Sin ninguna duda De mi vida Y literalmente Que este verano Está siendo más sil Estoy estando más en casa Pero porque quiero Porque quiero Reventar el canal De YouTube Porque quiero disfrutar De lo que son Los videojuegos De darle caña De darle a fuego Y sinceramente Estoy súper a gusto Estoy súper a gusto Estoy súper contento Y la verdad Que es una pasada Todo lo que estamos consiguiendo Dentro de poco Se viene un sorteo nuevo Para la gente Que no lo sepa Bueno para la gente Que no lo sepa Esto Lo he dicho En este vídeo Y lo he dicho Dentro de poco Se viene Nuevo sorteo Gracias por tanto apoyo Chavales Os amo Literalmente Que os amo Os quiero Y nada Vamos a ver Que puedes hacer Tú Vale Los tenemos Aquí en cocina Vale Vamos a ir por la dronera Porque tampoco quiero Que me cojan el dron ¿Sabes? Que no tenemos Detrás de aquí Me va a estar piqueando El pavo ¿No? Se lo voy a explicar Vale Se lo voy a explicar Me va a acercar No Estoy muerto No One injured One injured What is injured guys? What is injured Nomad On kitchen Alright He's slow He's smoke Hostia Que mala suerte Tío Fuck Que mala suerte No haberlo matado Tío Que mala Me he metido Sin querer A la bomba ¿Sabes? ¿Cómo se le ha pegado Al puto Al puto este Tú Nada Pues esta ronda La perdemos Nos vamos con Con un 2 2-1 Pero la defensa Está muy bien De todas formas Y Y nada Se la pueden hacer Míralo Eso es Va muy a saco What is on sunrise guys And what is on B I think What is on B What is on B Jackal On the table On the table Amigo Date la vuelta Que lo tienes en la mesa Gionder Vamos amigo Hostia ¿Dónde eso ha quedado? Vaya tela Bueno nada Está bien Está bien Nos vamos con un 2-1 Para defensa Esta gente No nos va a regalar Lo que es la partida Ya lo digo Pero bueno Está bien Hostia Que caliente Que está este agua Hermano Dios Llevo aquí este agua Desde esta mañana Claro No está dentro del día Está ardiendo Vamos Pero bueno Vale ¿Dónde vamos? Yo creo que te lo entabas Cachismas Yo creo que te lo entabas Cachismas No 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 vamos a poner un Jogger Porque nos lo ponemos siempre Las cosas como son Vamos a ponernos Un Wamai Que no nos lo solemos poner Con hielo negro Con la MP5 Que no nos la solemos poner Y nada Y nada Vamos a darle caña Por cierto Otra cosa Y otras gracias Que os tengo que dar Porque La serie de Cobre De Caramelo Y yo Que hemos hecho Que hemos Pues empezado a hacer Está recibiendo Un montón de apoyo Por parte de los dos canales Es una auténtica locura Daros las gracias por eso Porque Sinceramente Estamos pensando En hacer más cosas Más cosas Que no estáis acostumbrados A ver En canales de América De Latinoamérica Y de España ¿Vale? Y Y la verdad Que se pueden venir Cosas guapas Simplemente Necesitamos la idea Necesitamos las cosas claras Pero Dos mentes Es mejor que una Y la verdad Es que por pensar Pensamos cosas muy locas Pero ya os digo Que por nuestros cojones Si lo queremos sacar Lo sacamos ¿Eh? Y literalmente Que hay cosas muy guapas Que pueden venir Chavales Y que os pueden gustar mucho Lo que pasa es que claro Cuesta mucho trabajo Es Pues Bastante tiempo ¿No? A ver si se puede endiñar Vale No me pique Así que pues nada Pongo esto Y Y eso tío Que sinceramente La hostia Vale Voy a poner esto Aquí Eso es Se ve a poco Vas a llevar Cuidado Que vayan por Vale Un amigo aquí Marco Bien Nice Vale Pues nosotros nos quedamos aquí Y pues nosotros Nosotros estamos Pero aquí Que gallo me ha salido Y nada Pues eso Thank you Muchas thank you A todos ¿Por qué me he puesto Una granada Amuleto What the fuck? Vale Los kits No se tienen que descontrolar Hay que ganar esto ¿No ves? Si se descontrolan Pasa lo que pasa ¿Ha pasado lo que pasa? Yo Voy a empezar a hacer agujeros Como un puto cerro A ver si se la puede enliñar Me mata tío Por tumbarme Es un side guys Es un side Madre de dios Nos descontrolamos Que al final Nos remontan Estos chavales Nos remontan Estos chavales Porque no nos enteramos Ni de media Lo he dicho No nos van a regalar la victoria Este pavo ¿Qué hace tío? Bueno Tira el C4 A ver Ahí Eso es Buen C4 Se cuela cola Y si no pues más suerte Eso es ¿Has visto? Claro No pasa nada Vamos a ganar Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Velocidad Velocidad Medio centro Presión Presionamos Chavales Joder Mira va Va joder Va 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 Vamos a coger El personaje que nos molen Porque esta gente no es mala Esta gente no es mala Esta gente no va a regalar la victoria Esta gente no Nos va a regalar nada Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo con cabeza Y yo me voy a poner un pulso Porque me calenta más Tío Quieren ir un puto Ah Dios ¿Qué me cojo? Escúchame ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo? Estoy por cogerme una frost Te lo juro Vamos a pillarnos una frost A mi caso Eh La frost Va a dar la ronda Hacerme caso La frost Va a ganar la ronda La frost nos va a ganar la ronda Y trámite que las trampas de frost Nos van a dar la ronda Te lo digo Te lo digo Ya te lo digo yo Vamos Vale Eh Vale Me gusta Vale Ponemos esto aquí Bien Me gusta Vale No, perdón Ponemos esto Aquí mejor Ahí me gusta más Este escudo es mejor Porque si abren por Por VIP Corta más ¿Sabes? Vale Han reforzado eso Yo voy a reforzar uno de VIP Que es este Nice Y hay que poner las trampas Hay que poner las trampas En las ventanas Que no se nos olvide Ponemos Una trampa aquí Ponemos una trampa aquí Eso es Nice Por si entra Que se la coma Ponemos Otra trampa Aquí Por si entra Que se la coma Vale Buena Eso es Va chavales Va, va, va Hostia Vale Vas a aguantar aquí Gracias por todo eso Chavales Tío Vale Hermano No, me tengo que Esperemos esto No Fuck Tío Se nos complica esto Esta partida va a ser larga Si me llevaba este sledge Me ganaba la ronda Va a ser como la enchufada No son malos Tío No son malos Te lo estoy diciendo Son niveles altos No son malos No son malos No son malos Te lo estoy diciendo Nivel 400 Chavales Si nos confiamos Perdemos Son premades Tío Son premades Esta gente Son premades Eh Yo iría un cocina Tío Sé que cocina Sencillo Un punto fácil Un punto sencillo Un punto no complicado Un punto fácil Chavales Por Dios Poco de confianza Claro Como tiene que ser Una mira Está bien Cosita Tu cosa Tu no sé qué Claro Poquito a poco Venga va 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 Pedalea 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 Hay que pedalear Vamos allá Tú Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver De caña Mira Te voy a girar Vamos sin mira Con el eco Maldito bug Maldito bug Este que Empezó Empezó Esta temporada El bug Ese Tío No es Vale Ponemos esto aquí No sé por qué me sale Lo de arriba El tema de la conexión Si no tengo nada abierto A lo mejor tenía que haberlo iniciado Para hacer Literalmente ha sido Venir a casa Y ponerme a grabar Tenía ganas de jugar El gol 6 Y yo qué sé ¿Sabes? Vale Ponemos aquí otro Nice Ponemos aquí Esto Porque nadie se va a quedar aquí Ponemos aquí Un yokai Quitamos las cajas Ah No se pueden quitar esas cajas Hostia Qué mierda Qué mierda No se pueden quitar esas cajas Guau Van a dulcear ¿No? He cazado a uno Vas a dulcear Supongo ¿No? Dulcea amigo Tío 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 Todos habíamos empezado muy bien Habíamos empezado muy bien Y nos han ganado la partida Nos han ganado la partida Porque en defensa Hemos empezado a tolerar Pero bueno Yo esta partida la voy a subir Hoy se habla de varias cosas Nos hemos hecho buena skill Así que nada Bien jugar por parte del otro equipo Ha aprovechado perfectamente Pues que yo qué sé Pues lo han jugado mejor Y ya está Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Video directo Adiós Nos vemos gente Un placer